Un ojito, dos ojitos y tres ojitos. Había una vez, en una tierra muy lejana, vivía una anciana con sus tres hijas. La hija mayor tenía un ojo, la hija mediana tenía tres ojos y la hija menor tenía dos ojos. Su madre, la anciana, amaba más a las dos hijas mayores y haría cualquier cosa por ellas. ¡Muchas gracias, madre! La hija menor siempre hacía las tareas del hogar, incluso cuando la consideraban inútil e incompetente. Y ni siquiera la invitaban a comer en la mesa. Mamá, dos ojitos no merece comer en esta mesa con nosotras. Porque ella no puede hacer nada bien. Pero, si estoy... Así que la madre no dejó que su hija de dos ojos comiera con ellas en la mesa. Le dieron la comida sobrante. Después de que todas terminaran. Y aún así, ella mantuvo su actitud amable y servicial. Un día, las hermanas con un ojito y tres ojitos se acercaron a la niña con dos ojos. La insultaron y le arrojaron su ropa sucia. ¡No lavaste bien esta ropa! ¡Lávala de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dos ojitos salió de la casa llorando y se fue en el río a lavar la ropa de nuevo. ¿Por qué mis hermanas me tratan así? ¿Qué les he hecho? ¡Ja, ja, 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 ja! Mientras la chica de dos ojitos lloraba, un hada apareció ante ella. El hada deslumbró a la niña de dos ojitos con su traje brillante, pero mantuvo su rostro oculto. ¿Por qué estás llorando, hermosa chica de dos ojos? Porque soy la más joven de la casa. Mi madre y mis hermanas dicen que soy inútil y me odian. Solo me dan de comer las sobras. ¡Oh! No estés triste, niña bonita. Mira, tengo un regalo para ti. Esta es una varita mágica. Si pides un deseo y agitas la varita mágica tres veces, se hará realidad. Cuando dos ojitos pidió un deseo, apareció una mesa. La mesa estaba llena de deliciosa comida. ¡Oh! Mira estos platillos. Con toda esta comida caliente y fresca. Dos ojitos tenía días hambrienta, por lo que comenzó a comer inmediatamente. Cuando termines de comer, solo necesitas agitar la varita dos veces. ¡Recuérdalo! ¡Sólo dos veces! Y el hada desapareció sin mostrar su rostro. La niña de dos ojitos, después de comer tan deliciosa comida, agitó la varita dos veces y la mesa desapareció. ¡Oh! Estoy tan feliz y satisfecha. Pero, ¿tengo que ocultar esta varita de mis hermanas y mi madre o estaré perdida? La niña de dos ojitos regresó a casa usando la varita como bastón. Al llegar, notó las sobras de comida en la mesa, pero no las comió porque estaba satisfecha. Dos ojitos tomó su bastón y salió de nuevo. Así lo hizo cada día. Fue al borde del agua, agitó su varita y comió todo lo que quiso. Pero un día, cuando regresó a casa, sus hermanas mayores, un ojito y tres ojitos, notaron un cambio en su hermana menor dos ojitos. ¿Por qué dos ojitos sonríe cada vez que regresa? Y ya no se come las sobras que dejamos. Al día siguiente, las hermanas celosas siguieron a dos ojitos cuando salió. Después de un rato, dos ojitos llegó al borde del agua. Pidió un deseo y agitó la varita tres veces. Y una mesa llena de deliciosa comida apareció. Al ver esto, las hermanas se sorprendieron. ¿Con qué ella hace esto todos los días? No lo comparte con nosotras. Un ojito y tres ojitos corrieron a casa y le dijeron a su madre lo que vieron. La madre no podía creer lo que escuchaba y estaba muy enojada. Todas se escondieron antes de que dos ojitos regresara a casa. Tan pronto como la niña entró a la casa, su madre se acercó a ella. Tomó la varita y la partió por la mitad. ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Estabas deleitándote con deliciosa comida mientras nosotras estábamos en casa hambrientas. No hay más comida para ti en esta casa. Dos ojitos estaba tan molesta que tomó la varita rota y salió de la casa llorando. En ese momento, el hada misteriosa apareció ante ella de nuevo. No llores, niña linda de dos ojitos. Toma los pedazos de la varita y entiérralos bajo la luz de la luna. ¡Volverás a sonreír! El hada misteriosa desapareció antes de que dos ojitos pudiera ver su rostro. Dos ojitos hizo inmediatamente lo que el hada le dijo. Al día siguiente, un árbol con hojas de plata y frutos dorados creció donde había enterrado los pedazos de la varita. Era tan majestuoso y luminoso que todo el mundo podía verlo. La madre y las hermanas de dos ojitos querían ir al árbol y recoger algo de fruta. Pero cada vez que las hermanas se acercaban a los frutos, las ramas se levantaban. Cuando dos ojitos vio esto, inmediatamente fue hacia ellas. Tal vez yo pueda recoger frutas de este hermoso árbol. Si nosotras no pudimos, ¿cómo vas a hacerlo tú? Dos ojitos extendió sus manos hacia el árbol. Dame un poco de fruta y algo de alegría, árbol de purpurina. Después de esas amables palabras, el árbol dobló sus ramas frente a dos ojitos para que ella pudiera tomar fácilmente la fruta. Dos ojitos quería dar algo de fruta a su madre y sus hermanas, pero ellas se pusieron locas de celos. Yo también puedo hacer eso. Dame un poco de fruta y un poco de alegría, árbol de purpurina. Dame algo de fruta y un poco de alegría, árbol de purpurina. Pero el árbol no respondió a lo que un ojito y tres ojitos le decían. ¿Cómo es que este árbol solo obedece a dos ojitos? En ese momento, un apuesto caballero se acercó galopando en su caballo. ¡Salte aquí, dos ojitos! ¡Escóndete detrás de los árboles! ¡No nos avergüences con tu egoísmo! La pobre dos ojitos obedeció y se escondió detrás de los árboles con la fruta en sus brazos. Cuando el caballero se acercó al árbol de hojas de plata y frutos dorados, lo miró con asombro. ¡Oh, guau! Si el dueño de este magnífico árbol me diera una rama de plata, le haré la persona más feliz del mundo. ¡Nosotras somos las dueñas de este árbol! ¡Puedo darte una rama de plata! Un ojito y tres ojitos saltaron y saltaron para arrancar una rama del árbol. Pero fue en vano. Ni siquiera podían tocar una hoja. ¿Dijeron que este árbol les pertenece? Entonces, ¿por qué no pueden arrancar ni una sola fruta de él? Dos ojitos quería salir y compartir sus frutos con el caballero. Pero ella tenía miedo de su madre y sus hermanas, así que se quedó quieta y comenzó a llorar. Y entonces, el hada misteriosa apareció de nuevo. ¡Hermosa niña de dos ojitos! Toma la hoja del árbol y ponla en tu corazón. Luego, enfréntate al caballero sin ningún temor. Dos ojitos hizo lo que el hada le dijo. Y su atuendo desgastado se convirtió en un vestido brillante y luminoso. Inmediatamente, salió del monte donde se escondía y se enfrentó al caballero con la fruta en sus brazos. El caballero estaba fascinado por la belleza de dos ojitos y no podía quitarle los ojos de encima. ¿Puedo darle una rama de plata con fruta dorada, señor? Quiero hacerte la persona más feliz del mundo, hermosa chica de dos ojitos. ¿Te casarías conmigo? Dos ojitos inmediatamente aceptó la propuesta de matrimonio del caballero y se abrazaron. Al ver esto, las hermanas celosas y la madre se disculparon con dos ojitos. Pensamos que eras incompetente porque eras más joven que nosotras. Pero eres pura de corazón y estás llena de bondad. Lo siento, hermana. Dos ojitos perdonó a sus hermanas y a su madre. El árbol de plata es de ustedes ahora. Pueden obtener tanta fruta como quieran de él. Después de estas hermosas palabras de dos ojitos, el hada misteriosa apareció en la parte superior del árbol de hojas de plata y mostró su rostro por primera vez. Dos ojitos se sorprendió mucho al ver que el hada tenía tres ojos y se dio cuenta de que las personas solo necesitan un buen corazón para hacer el bien. No importa cuán diferentes se vean. Entonces, dos ojitos y el caballero se fueron cabalgando hacia la felicidad eterna. Poliana Con su cabello dorado, su cara siempre sonriente, Poliana era una niña de diez años que siempre transmitía alegría. Pero ella había perdido a sus padres cuando era muy joven y se quedó sola. Durante algún tiempo, se quedó en el orfanato. Después de algún tiempo, había pasado a su tía adinerada, quien aceptó cuidarla. Su tía, la señorita Poli, preparó el pequeño desván para Poliana. La sirvienta Nancy estaba muy feliz de su llegada. Esperemos que nuestra pequeña invitada tenga éxito en animar a la malvada Miss Poli. Al llegar a casa, Poliana lloraba de felicidad. Abrazó a su tía por el cuello, pero su tía era muy seria. Ella tomó a Poliana y la llevó a su habitación. Poliana se sorprendió cuando vio el tamaño y el lujo de esta casa. Su tía le mostró su habitación en el ático. Esta es su habitación y la cena comienza a las seis horas. No lo olvides. A Poliana le gustaba mucho su habitación. Después de haber visto todas las otras habitaciones de la casa, Poliana no se molestó en pensar una sola vez en por qué su tía le había dado la habitación en el ático. Justo a las seis en punto, la señorita Poli se sentó en la mesa, pero Poliana no había llegado aún. ¿Dónde está esta chica? ¿Le gustaría que fuera y la llamara Miss Poli? No. Después de la cena, la señora Poli fue a su habitación y notó que la habitación estaba vacía. Inmediatamente fue al jardín para decirle al jardinero que había desaparecido. El jardinero atentamente le señaló una roca lejana. Ella estaba allí. Rápidamente, Nancy corrió hacia Poliana y juntas regresaron caminando hacia la villa. Sin importar la situación, Poliana siempre lograba mantener una actitud positiva sobre todo. Esto dejó a Nancy sorprendida. Le preguntó a Poliana cuál era su secreto para hacer esto. ¿El juego feliz? Mi padre me lo enseñó. Cuando era joven, una señora muy amable en una ocasión nos envió muletas. Cuando le preguntamos por qué, ella nos dijo que mientras las tuviéramos a la vista podríamos apreciar el hecho de que no necesitábamos usarlas y alegrarnos. Y después de ese día, cuando papá y yo sentíamos que teníamos dudas, recordábamos ese día y encontramos una razón para estar alegres. Más tarde en la noche, Poliana estaba en su habitación, en su cama, llorando profundamente. Padre mío, ¿qué vives junto a Los Ángeles? Estoy tratando de jugar nuestro juego, tú sabes. Pero si tú estuvieras atrapado en un ático, en la oscuridad, sentado solo, también te sería difícil ser feliz. Al día siguiente, Poliana bajó las escaleras hacia el jardín y abrazó a su tía. Tía, amada tía, esta mañana estoy muy agradecida de estar viva. Así es como decimos buenos días. Después de decir esto, la tía Polly se dio la vuelta y se fue. Al mirarlos desde lejos, los ojos del jardinero viejo se pusieron llorosos. Luego se acercó a Poliana y le dijo cuánto se parecía a su madre. Al ella saber que el jardinero conocía a su madre, se sintió feliz. A medida que pasaba el tiempo, la vida de Poliana en la villa había mejorado. Desayunaba y luego comenzaba a hacer su tarea con su tía. Y luego, después del almuerzo, tenía tiempo libre hasta las seis en punto. Incluso hacía algunas compras de comestibles para la casa. Un día, en la ciudad, vio a un hombre con un abrigo largo y negro con un alto sombrero de copa. A pesar de que ella trató de ser amiga de él, no pudo entender lo que el hombre le estaba diciendo. Después de haber pasado algún tiempo, ella volvió a ver al mismo hombre. Trató de hablar con él una vez más y en esta ocasión, él comenzó a hablar con ella. Nancy estaba en asombro, porque el hombre de quien hablábamos era el señor Pendleton, quien era muy rico y vivía solo en una casa enorme, pero nunca hablaba con nadie. Al día siguiente, Poliana llegó a casa con un perro muy enfermo. La señorita Poli no dijo una palabra. Pero al día siguiente después de eso, ella trajo a un niño a casa y la señorita Poli estaba extremadamente enojada con ella. Suficiente, Poliana. De todas las otras cosas horribles que has hecho, esta es la peor. Como si no fuera suficiente que trajeras a todos los gatos y perros de la calle, ahora traes a mendigos a mi casa. ¡No soy un mendigo, señora! Después de haber dicho esto, el niño salió corriendo de la casa, pero Poliana estaba decidida a salvar a este niño de la calle. En septiembre, Poliana comenzó la escuela. A Poliana rápidamente le empezó a gustar la escuela. Un día, durante una visita, el señor Pendleton le pidió a Poliana que no se fuera y si ella podía quedarse con él. Por supuesto, era imposible para Poliana darle una respuesta. El señor Pendleton le explicó todo a Poliana. Cuando era joven, me enamoré de tu madre. La amaba mucho, pero tu madre nunca me amó de vuelta. Luego, poco después, se casó con tu padre y se mudó de esta ciudad. Desde ese día, el señor Pendleton siempre parecía estar molesto con el mundo que lo rodeaba. Y siempre tenía una cara larga. Pero el hecho de que Poliana se pareciera a su madre con su mirada sincera hizo posible que él viera al mundo de una manera más positiva. De esta manera, teniendo a Poliana a su lado todo el tiempo, tenía una razón para vivir. Múdate al lado mío y juntos seremos felices. ¿Puedes verme como a un padre y yo te veré como a una hija? Pero aunque su tía no lo mostraba, sabía que la quería mucho. Y ella no quería dejar a su tía. Ella no sabía cómo decirle esto al señor Pendleton. Y finalmente, ella encontró una solución. Quería que el señor Pendleton aceptara a Jimmy, el niño que su tía se negó a cuidar. Y pensó que de esta manera, tanto el señor Pendleton como Jimmy serían felices y Poliana podría visitarlos más a menudo. El señor Pendleton pidió reunirse con él la semana siguiente. Pero después de unos días, ocurrió un accidente muy desafortunado. Un auto golpeó a Poliana. Al abrir los ojos varios días después, en el hospital, Poliana estaba muy feliz de estar viva. No quería que su tía se fuera de su lado. Estaba viviendo un momento único ya que su tía la llamaba Mi Amor. Unos días después, dieron de alta a Poliana del hospital, pero ya no podía usar sus piernas. Cuando el señor Pendleton visitó a Poliana, le contó a la señorita Poli sobre su invitación a Poliana y cómo ella rechazó la invitación de Big Día. Después de escuchar esa historia, el amor de la señorita Poli de repente se hizo mucho más grande para ella. Solo para que su sobrina fuera feliz, permitiría que los gatos y los perros subieran a su habitación y permitiría cualquier cosa que hiciera feliz. El médico que habían estado esperando de la ciudad llegó una semana tarde. Después de la revisión de Poliana, el médico tuvo que darles la mala noticia. Desafortunadamente, esta jovencita no podrá caminar. ¡Oh, no! Después de escuchar esto, la señorita Poli comenzó a llorar y poco después se desmayó. Después de escuchar la voz de su tía, Poliana comenzó a llorar profundamente. En ese momento, todos esperaban los días amargos y tristes. Todos derramaban sus lágrimas por ella. Poliana comenzó a contarle a todos los que la habían visitado sobre el juego feliz. Para hacer feliz a Poliana, el señor Pendleton decidió adoptar a Jimmy. Cuando Poliana escuchó las buenas noticias, estaba muy feliz. La señorita Poli no podía creer que ella era la única que no conocía el juego feliz. Una vez que comenzó a hablar con Nancy, se enteró de todo. Luego se apresuró a ver a Poliana. ¡Ah, el juego feliz! A partir de ahora, jugaremos este juego juntas. ¡Sí! ¡Esa realmente es la mejor noticia, tía Poli! Mientras tanto, el médico del señor Pendleton quería ver a Poliana. Pero había un problema. Debido a una discusión que tuvieron hace muchos años con la señorita Poli, él no había pisado un pie en esa casa durante 15 años. Al final, ambos llegaron a un acuerdo y la llevaron a un hospital fuera de la ciudad. El médico del señor Pendleton cuidó a Poliana y le dijo que había esperanza. Pasados unos meses, la tía Poli recibió una carta de Poliana. Querida tía Poli, tengo una gran noticia. Mi terapia ha terminado con grandes resultados. Por fin puedo caminar. Los médicos aquí dicen que puedo volver a casa pronto. Ojalá pudiera caminar todo el camino de regreso. ¡Oh, qué feliz soy! Todo me hace feliz. De hecho, estoy feliz de no haber podido usar mis piernas por un tiempo. Porque si no hubiera sucedido, nunca las apreciaría tanto como ahora. Espero verte pronto con amor, Poliana.